Música Cracks, ¿Quieren saber todos mis tips? Pues quédense a ver este video Y como dato curioso déjame decirte que el último tip Es la regla de oro para cualquier defensor Así que amigo es momento de que apoyes este video Con tu poderosísimo like No te cuesta nada Y sin más por agregar, comencemos METER CUERPO Este es uno de los tips más importantes Para cualquier defensor Meter cuerpo no significa que tengas que ir a cometer una falta O simplemente empujar a tu rival injustificablemente Se trata de utilizar tu cuerpo de forma más efectiva Ya sea para proteger un balón o quitárselo al rival Si te pones a pensar es una forma muy fácil De hacer nuestro trabajo como defensores Pero ojo, debes de saber cómo meter el cuerpo Para que este no sea falta O peor aún, que termines haciendo el ridículo Así que primero que nada Convierte tu cuerpo más fuerte y resistente Con ejercicios básicos como lagartijas, abdominales o dominadas Para que cuando te toque utilizarlo Tengas esa fuerza extra Que haga que no te tiren fácilmente O puedas ganar tú esos enfrentamientos Tal vez lo más complejo de todo Es el practicarlo bastante en retas, en partidos con tus amigos Para que sepas el momento exacto De cuándo sí, cuándo no Meter el cuerpo La mayoría de las personas que comienzan a ser defensores Novatos O que no quieren simplemente mejorar en su posición Y que por supuesto carecen de técnica Creen que el ser defensores Simplemente implica Que cuando tengas el balón Lo despejes lo más lejos posible Aquí es donde debes de hacer un juego inteligente Si es que quieres destacar sobre los demás Así que mejor comienza tocando el balón con tus compañeros Dando salidas a profundidad Que beneficien al equipo Y no simplemente despejar el balón solo por hacerlo Recuerda que hay que aprovechar todas y cada una de las oportunidades Que tengamos posición del balón Para poder generar la mayor cantidad de opciones de peligro Y si el entrenador identifica Que eres un defensor Que le brinde esas posibilidades al equipo Seguro serás un defensa titular indiscutible Juego aéreo Este punto es un poco parecido al de meter cuerpo Ya que se debe de hacer de forma inteligente Y con una buena fuerza necesaria Si eres un defensor que le da miedo ir por esos balones aéreos Que le da miedo ir al choque cuando se trata de disputar esos balones Ya que en este tipo de jugadas es muy probable que haya un fuerte impacto Amigo, si no es lo tuyo Mejor cámbiate de posición Obviamente también es importante que tengas un buen resorte en las piernas Para que puedas ganar esos balones Sin importar que seas una persona de baja estatura Mientras tengas piernas fuertes con un buen salto Te aseguro que muchos balones los podrás alcanzar Por cierto cracks, me gustaría que dejen aquí abajo en los comentarios Si quieren ver próximamente aquí en Titanes Un video de cómo trabajar la potencia en piernas Para tener saltos más efectivos y poderosos Estilo Cristiano Ronaldo Así que si vemos que hay mucho apoyo tanto en likes como en comentarios Próximamente haremos ese video A veces cuando somos defensores Y vemos partidos de fútbol profesional Nos damos cuenta que algunos jugadores realizan ciertas jugadas Regates, gambetas, recortes, como le quieras decir Todo esto para burlarse al delantero No digo que jamás lo hagas Pero como dice el título de este punto No te arriesgues Y más si eres novato Si apenas estás comenzando en esta posición O si estás buscando la titularidad en tu equipo Si tu entrenador se da cuenta que eres un defensor Que juega arriesgado Claramente en los partidos importantes No te tomará en cuenta Yo te sugiero que si quieres hacer este tipo de skills Número 1 Identifica bien a tu oponente Para saber si es posible que caiga o no en tu regate Número 2 Por supuesto tampoco lo vayas a hacer Si es que van perdiendo el partido O van empatados Ya que sería fatal el poner en riesgo a todo tu equipo Recuerda que no es lo mismo que un delantero pierda el balón A que tú como defensor Estando más cerca del arquero Lo pierda y ponga en riesgo al arquero Jamás de frente Como dije al principio de este video Esta es la regla de oro para cualquier defensor No puedes llegarle de esta manera al rival Si es que de verdad quieres quitarle el esférico Y menos si no quieres ser humillado en el intento Ya que si haces esto Te estarás entregando en bandeja de plata al delantero Porque es la posición ideal para que te hagan un túnel Lo que debes de hacer amigo mío Es siempre llegar de perfil Ya sea derecho o izquierdo Como más te acomodes Para que de esta manera puedas evitar Que ese delantero te intente humillar Estando en esta posición Te da mayores posibilidades De poder atacar y quitar el balón Obviamente si tú quieres llevar esta técnica Al siguiente nivel Te recomiendo que aprendas a hacerlo con ambos perfiles Tanto izquierda como derecha Para cuando te toque Ya sea un jugador zurdo o derecho Tú estés más que preparado Para frenarlo a como dé lugar Bueno cracks Hasta aquí el video del día de hoy Espero les haya gustado muchísimo Recuerden apoyar con su poderosísimo like Para que a más personas les llegue esta clase de videos Por supuesto también quiero ver aquí abajo Sus comentarios Sobre qué les pareció el video Qué próximos tips quieren ver aquí en Titanes Alguna comparación Lo que ustedes quieran de fútbol Déjenlo aquí abajo También por supuesto Estarnos siguiendo en todas nuestras redes sociales Principalmente en YouTube Que estamos subiendo videos Más complejos de tips Tutoriales de todo tipo También en nuestras redes sociales Como Facebook Instagram Tik Tok En todas esas estamos subiendo videos todos los días Que no se deben de perder Bueno amigos míos Espero les haya gustado muchísimo Este épico video Yo soy Capi Y nos estamos viendo La próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!